¿Vos sabías que los aldeanos pueden hablar? ¿Sabías que los aldeanos conversan? ¿Sabías que los aldeanos se la pasan al día hablando de vos? Y de los demás jugadores si estás jugando en un server, ¿no? Obviamente. Espera, ya sé lo que estás pensando. Miguel, ¿qué mentira? ¿Más cochina? Y clickbait era la tuya, ¿eh? Los aldeanos no hablan. Pues yo te digo que sí. No es una mentira cochina. Ni tampoco es un clickbait. Rico, rico. Los aldeanos hablan. Hablan todo el tiempo. Vos siempre los escuchaste, pero no sabías que tenía un significado. Mira, mira, mira. Acompáñame en esto. Mira, mira. Escucha. Eso. Es un aldeano hablando. Tú dirás, claro, Miguel, bueno, sí, dice mmm, dice ah. Pero eso no significa que hablen porque no tiene un significado. No se lo están diciendo a nadie. De eso te vengo a hablar. Esos sonidos tienen significado. Se lo están diciendo a alguien. Hoy vas a aprender a interpretar. Hoy vas a aprender qué dicen los aldeanos. Cómo lo dicen. Y con qué fuerza lo dicen. Que te quedaste loquísimo. En este video vas a aprender sobre el idioma secreto de los aldeanos. Comencemos. Los aldeanos pueden hablar. Y ellos pueden decir cinco cosas. Mayor positivo. Menor positivo. Mayor negativo. Menor negativo. Y tradeo. Esas son las cinco cosas que puede decir un aldeano. A esto en Minecraft se lo conoce como el chisme. Son los chismes de los aldeanos. Un chisme. Un mensaje. Tiene tres características. La primera es el sujeto del chisme. También es conocido como el objetivo del chisme. Ese siempre es el jugador con el que tuvo interacción. O sea que en tu partida survival siempre sos vos compañero. En ese survival solito que tenés en tu casita. Pero si estás jugando en un server. Por ejemplo en mi server. El de reinos de Minecraft. El cual está buenísimo y te invito a que te participes. Cochino delincuente del sabor. El objetivo del chisme va a ser alguno de los jugadores de ese servidor. Entonces entendemos. El primer cuerpo del mensaje es el sujeto o el objetivo. Y ese es el jugador con el cual el aldeano tuvo una interacción. Seguime con esto. Luego está el tipo de chisme. Este puede ser negativo, positivo o tradeo. Y el chisme positivo y negativo tienen diferentes fuerzas. Por eso te expliqué. Que existe mayor y menor negativo. Y mayor y menor positivo. Clicate loquísimo. Y no me entendés nada. Ahora te voy a dar un ejemplo. Mientras más chismes se reciban con el mismo tipo. Mayor va a ser la fuerza del chisme. Y todos los chismes van disminuyendo de fuerza a medida que pasa el tiempo. Esto pasa cada 20 segundos. Y según el tipo de chisme. Es la proporción que va a ser reducido. Este momento es cuando estás en la escuela. Cuando estás en la universidad y viene un profesor nuevo. Te tiró un tema denso. Te lo tiró todo arriba de la mesa. Y decís. No entendí nada. Pero claro. Ahora llega el momento donde el profesor. Te va a empezar a dar un par de ejemplos. Y vas a decir. Ah amigo ya entendí todo. Vamos con unos ejemplos. Acá tenemos un aldeano. Cuando yo lo golpeo. Él. A todos los aldeanos que tiene cerca. Le va a pasar un chisme. Mirá lo podés ver ahí. Lo pudiste ver. Mirá 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 que buen ejemplo. Por Dios eh. Le pasó el chisme. Menor negativo. Le acaba de decir a los aldeanos cercanos. Miguel me pegó. Ese chisme se empieza a correr por la aldea. A medida que van interactuando los aldeanos entre ellos. Toda la aldea va a ir sabiendo que yo le pegué a un aldeano. Si vos ya sos veterano en el canal. Esto es lo que conocemos como reputación en aldeas. Se da de esta forma. Con este chisme. Menor negativo. Ahora vamos a matar a un aldeano. Menor negativo. Menor negativo. Mayor negativo. La interacción de hablar con otro aldeano queda bonita. Y se da muchas veces. Pero no hace falta que se dé esa interacción. Básicamente si le querés encontrar una lógica. El antes de morir grita. Mayor negativo. Y se murió. Si le querés encontrar una lógica. Y si no se la querés encontrar. Lo que pasó es que bueno. Cuando murió. Pac. Murió. Era un mayor negativo. Sencillo. Se entiende. Ahora vamos a hablar sobre el chisme positivo. Que esto es más raro y más complicado. Que te quedas loquísimo. Pero es raro. Es rarísimo esto. Mira. Esta es una poción de vida. Cuando yo curo un aldeano. Maravilloso. Te estoy curando al compañero. Él empieza a decirle a los demás aldeanos. Menor positivo. Eso aumenta mi reputación en la aldea. Pero que pasa. Pasa que yo lo puedo llegar a curar. Y él puede decir. Mayor positivo. En vez de decir menor positivo. Que quiere decir. Me curó. Está diciendo mayor positivo. Si dice mayor positivo. Él no le cuenta el chisme a nadie. Se lo guarda para él. Solo él y yo. Sabemos que lo curé. Pero si se brinda el chisme. Menor positivo. Él se lo va a contar. A otros aldeanos. Lo cual ahí recién va a impactar. En mi reputación. En esta aldea. Entonces. Siempre que atacas. A un aldeano. Es menor negativo. Y te baja la reputación. Si lo matas. Es mayor negativo. Y te baja bastante la reputación. Si curas a un aldeano. Es menor positivo. Y te aumenta un poco la reputación. Pero si se le antoja al aldeano. Decir mayor positivo. Esa acción queda en el aire. En el limbo. Y no te va a afectar a la reputación de la aldea. Eso hace que sea más fácil. Bajar la reputación de una aldea. Que subirla. Minecraft técnico. Y te quedaste loquísimo. Estabas extrañando un video de estos. ¿No? Minecraft técnico un poquito más denso. Que vuelvan los aldeanos. Que tu madre en bici. Tú me entiendes. Claro que sí. Luego. Existe otro tipo de chusmerío. De chisme. Que es el de tradeo. ¿Dónde hay alguien para tradear? Aquí. Pero bueno. ¿Qué hacen aquí? Pero bueno. Vos sí ¿no? Mira. Te digo dame una espada. Que ya la había comprado. Automáticamente este señor. Va a divulgar por la aldea. Que yo hice un tradeo con él. Esto. Aumenta de forma positiva mi reputación. Pero te preguntarás por qué te conozco. Porque hay mucha gente nueva en el canal. Miguel. Miguelito querido hermoso. Le diciendo a compañero. ¿Qué es la reputación? La reputación de una aldea. Es lo que hace. Que los aldeanos. Y los Iron Golem se comportan de una forma u otra contigo. Si vos tenés una reputación neutral. Los Iron Golem no te van a atacar. Si tenés una reputación positiva. Los Iron Golem no te van a atacar. Si tenés una reputación negativa. Los Iron Golem te van a atacar. Te van a pegar muy fuerte. Te van a bicheslapear de una forma que te caes loquísimo. Eso es lo que pasa cuando entra un jugador. Y el Iron Golem lo sale a atacar. Y no sabe por qué es. Es por esto. Tiene reputación negativa en la aldea. Y el Iron Golem sale a atacarlo. Cuando tu reputación es positiva. Los tradeos de los aldeanos bajan. Cuando tu reputación es negativa. Los aldeanos te suben los precios. Además se puede brindar otra característica más. Que es que los aldeanos huyen de vos. Viste que hay personas que pueden meter a un aldeano en una barca. Y no pasa nada. Pero vas a ver en YouTube. Gente que esté siguiendo a aldeanos. Lo quiere poner en una barca o en una vagoneta. Y el aldeano sale disparado. Y es casi imposible meterlo en esa barca. En esa vagoneta. Es porque tiene reputación negativa. Y los aldeanos huyen de él. Entonces en base al chisme. O al tiempo. Vos podés ir modificando esa reputación. Por ejemplo. Cada 20 minutos de la vida real. La reputación va bajando. Tanto la negativa como la positiva. Por eso. En una aldea que te odiaban. Que te querían matar. Que te cobraban por una bota de cuero. 78 esmeraldas y 3 beacons. Vas al tiempo. Y te vuelven a querer. ¿Y eso por qué es? Porque cada 20 minutos tu reputación negativa se va disminuyendo poco a poco. Y lo mismo pasa con la reputación positiva. Cuando vos haces muchos tradeos. Muchos tradeos. Muchos tradeos. Y te dejaba esa hacha de diamantes a solo dos esmeraldas. Vas al tiempo. A comprar esa hacha de diamantes de nuevo a dos esmeraldas. Y te encontrás que te la cobra el precio de siempre. ¿Por qué es? Cada 20 minutos se reduce. Tu reputación positiva también. Que te quedaste loquísimo con toda esta info. Que te tiro y te la brindo. Arriba de la mesa compañero. Hagamos de día. Entonces en este video aprendiste. A que los aldeanos hablan. Y sabes que dicen. De quien lo dicen. Y las fuerzas acumulativas de tantos chismes. Sobre un objetivo de un mismo tipo. Vamos. Que te deje loquísimo. Loquísima querida también. A vos te hablo eh. Como está aumentando el público femenino en el canal poco a poco eh. Pasó de ser un 2% a un rico rico 15%. ¿Serán que las chicas vienen por este cuerpo moreno esculpido por los dioses del Olimpo? ¿Serán que vienen por la famosa campana? Claro que sí. Yo lo único que sé. Es que si quieres más sobre este tema. Quieres más datos técnicos. Sobre los aldeanos. En el canal. Tienes que mostrarme a mí que este tema te interesa. Te es de valor. Te es de interés. Puedes decir esto Miguel me gusta. Me encanta. La única forma que tenés de hacer eso. Para que yo me entere. Es que me lo digas en un comentario. Y sobre todo. Que revientas el botón de like. Pero como si no hubiera un mañana. Y vamos a subir más cosas sobre los aldeanos en el canal. Así que. Reventa el botón de likes. Ahora. Como si no hubiera un mañana. Ya. Ahora. En este momento. Y como siempre te digo. Te quiero hacer una preguntita. Una pequeña pregunta. Una pequeñísima pregunta. ¿Estás suscripto al canal? Porque si no lo estás. Te tienes que suscribir. Y cuando lo hagas. Tienes que hacerlo. Obviamente con campana. Porque si te suscribís. Y lo haces sin campana. YouTube no te va a avisar de mis videos. ¿Para qué? Mirame los ojos firmemente. Y decime. ¿Para qué quisieras? Estás suscrito a un canal. Que nadie te va a avisar. Cuando ese canal suba video. No seas un normal. No seas una persona especial. Sea una persona inteligente. Y de bien. Suscríbete. Ahora mismo a este canal. Y hacelo con. Campana. Claro que sí. Yo. Sin más. Me despido. Espero que este video te haya gustado. Siempre lo hago con muchísimo, muchísimo amor para todos ustedes. Los quiero mucho y de verdad. Por eso. Estamos regalando una cuenta de Minecraft Premium en el Discord. Tan solo tenés que decir que la querés. Y ya estás anotado. Si no estás participando todavía. Tenés el link de Discord en la descripción. Y ahora sí. Nos vemos en la siguiente review. Hmm. O en el siguiente gameplay. Abrazo. Miguelero. Y chau chau. 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 Chau chau chau. Chau chau chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.